¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Estoy aquí en un lugar muy especial, muy rico. No le voy a decir el nombre porque si no le van a decir que ando con patrocinadores, pero todavía no tenemos patrocinadores para estos programas. Sin embargo, estoy con un diputado, un diputado que de pronto entró en una polémica por un tema interesante que a juicio de muchos analistas ha hecho falta darle más información a la ciudadanía, ha hecho falta darle más contenido del por qué esta nueva ley que ya se aprobó en el Congreso de Quintana Roo y que precisamente uno de los principales impulsores de esta ley es el diputado Guillermo Brams, a quien le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de estar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, 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 contento. Quiero, quiero, bueno, darle del mérito a John, que la primera vez que presentamos, es una reforma, reforma a un artículo del Código Federal del Electorio de Quintana Roo, al 186, para ser preciso. Vamos a contextualizarlo para que nuestro auditorio pueda comprender a grosso modo. Sí, este artículo 186, como bien lo dijiste, estipulaba sanciones administrativas económicas y de infracción. El Código Federal no era una sanción administrativa, un tema económico, era un trabajo en favor de la comunidad, pero no pasó nada, qué bueno, pagas y ya. Pero si tú lesionas a alguien, a lo mejor de por vida, pierde una pierna, pierde una extremidad, o incluso pierde la vida, pagabas y te ibas, ¿no? Sí, claro. Y ese sufrimiento que se causó, pues no sé, yo creo que esta reforma va a la conciencia de la primera persona. Y muchas veces, esa persona que con dinero pagaba, no tenía conciencia y lo podría volver a hacer, o lo volvía a hacer en determinado momento. Ahora, esta reforma ya establece que no es con dinero con lo que vas a pagar la sanción. No, no, no es una... Digo, para que la gente conozca la severidad, pero al mismo tiempo la consigna para salvar vidas. Así es, es únicamente ese tema de prevención y conciencia, de salvar vidas, evitar lesiones y concientizar. Nadie va a poder salir con dinero, inmediatamente. Pues no con dinero, a lo mejor con el proceso condicionado sí, por la media aritmética que tiene esta nueva penalidad, de seis meses a dos años, la media aritmética suma dos años, seis meses, en el nuevo sistema penal acusatorio, pues por no ser un delito grave, emulando al antiguo sistema, pues ya te dije la clave. No, 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 no es un delito grave como tal, no es un tema de dinero, pero es un tema de que ya te enfrentas a un juez y a un proceso que no está padre. O sea, sí, yo insisto en el tema de que se lo expliquemos al auditorio muy minuciosamente porque realmente hay un desconocimiento global sobre esta reforma y prácticamente había quien quería hasta hacer un linchamiento nombrando esta Ley Brams, que no es ni siquiera Ley Brams. Yo creo que es muy minucioso, a ver, antes de aprobarse esta reforma, si tú chocabas y dañabas alguna propiedad federal o una propiedad privada o incluso dañabas a una persona en su físico, te detenían, pagabas la multa, pagabas todos los daños y salías libre. Hoy ya no contempla eso. No, vas a salir libre también, pero vas a estar sujeto a un proceso penal. Ok, a eso me refiero. Vas a estar sujeto a un proceso penal. Pero antes no. Pues antes existía un concurso ideal de delitos y el delito mayor absorbía a los delitos menores y te aplicaban el delito mayor, ya sea las lesiones o ya sea los daños. Ahora te van a aplicar el delito de conducir bajo los influjos del alcohol o sustancias para evitar que te vaya peor. Yo creo que es preventivo hasta para el que maneja así. Ahora, un punto que yo te alegué mucho en el programa anterior al que haces mención, donde yo visualizaba que esta reforma iba a perjudicar a los ciudadanos que por cultura siempre manejan con algún influjo de alcohol, es decir, con algún grado de alcohol. Y que el hecho de que un agente de tránsito o un policía lo detenga y lo procese le generaba antecedentes penales. ¿Esto es cierto? Se queda un antecedente penal hasta que tengas una sentencia firme. Hay que llevar un proceso y se verá así. Sí, mira, la detención no es aleatoria, el artículo lo explica muy bien. No, ninguno. Entonces, es eso, es eso, es eso. De hecho, los países del primer mundo, se conoce coloquialmente, si tú vas manejando y manejas a la necesidad permitida, si no vas zigzagueando, si no cometes ningún tipo de infracción, la policía no te detiene y no te da cuenta si vas al policía o no. No, tú me das la respuesta, esa es la respuesta, esa es la respuesta, ahí abogamos a la conciencia de las personas. Ok, pero en México no sucede como en los países del primer mundo, en México si hay policías afuera de discotecas y bares cazando a este tipo de personas, ¿cuántos crees? ¿Cuántas bares y discotecas hay en el estado de Quintana? Las que haya, hay muchas. ¿Tú crees que tenemos el número de policías para eso? ¿Tú crees que se puede hacer una cacería de brujas? No tenemos un número de policías como para cuidarnos, pero sí tenemos para que nos estén fregando y yo creo que tú eres consciente de eso también. Pero si tú manejas bien de donde salgas, no te pueden detener aleatoriamente. Ya lo hacen. Pero no se puede, tendrían que demostrarte que brindiste una norma de tránsito. Y eso es lo que precisamente algunos empresarios atañían, ¿no? Que a lo mejor dentro de su defensa social, porque es así los... Pues una defensa económica. Dentro de su defensa social o de defensa económica, porque también lo suscribían así como una defensa económica, ellos estipulaban detalles de esta índole, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, garantizarle a un turista que no va a ser víctima de una cacería de policías que están buscando sacar dinero? ¿Qué es común en nuestro país? Pero, mira, y voy a sonar a lo mejor, me voy a dar yo... Mira, somos un nuevo gobierno. Estamos con la cuarta transformación. Yo creo que tenemos que abonar y dar un voto de confianza a eso, ¿no? Tenemos que hacer las cosas distintas. Entonces, estar diciendo que somos corruptos es darnos un balazo en el pie, yo no... Bueno, entonces... Yo a ti no te conozco un acto de corrupción, pero sí conozco a muchos políticos, entonces... Y que además le ordenan a su policía para que hagan cacería de brujas y recaudación de fondos de manera corrupta y extorsionadora, ¿no? Se ha señalado, nosotros como medio de corrupción lo hemos señalado. Y sin embargo, yo sí considero, ya analizando de fondo, porque hubo un debate, hicimos un debate muy bueno la vez pasada. Hace mucho. Es que son dos temas distintos, la velocidad, las formas y el riesgo que corre el crearle antecedentes, que aunque digas que no, sí se crean antecedentes penales... Pero es que no es un objetivo estar creando antecedentes penales. Pero yo sé que no es tu objetivo. Y no es tu objetivo. Por eso, pero déjame decirte. Yo sé que tienes muy buena intención. O sea, mira, hay tantos gobernantes en el mundo que quieren hacer bien las cosas. Entonces, no podemos pensar solamente en un objeto sin las consecuencias. Pero eso está aprobado. No estamos inventando el hilo negro. ¿Qué está aprobado? Este tipo de cómo se sanciona el hilo de litro está aprobado en otros estados y en otros países. Me explico, no es algo que estamos creando nosotros. Sí, pero hay vecinos muy desarrollados que sancionan así las cosas. Por eso precisamente... Y a la autoridad se le teme y se le respeta. No, pero precisamente, diputado, precisamente por eso te decía. Es importante analizar la cultura que se le ha creado al ciudadano quintanarroense para entonces sí pensar qué ley puedes ir modificando. Y te lo explico por qué. Quintana Roo es un estado en el que se le ha llenado de cerveza desde hace muchísimos años. Soy Yucatán también. Déjame, no me importa Yucatán en lo que estamos hablando. Pero te digo, la cultura es que no podemos hacer... Pero si no me permites que termine de decir... Déjame decirte algo de la ley nada más. Algo de la ley. La ley no puede hacer excepciones. Y no van a dejar mentir aquí. Cuando ya está aprobada, tristemente, tienen que ser son generales. Entonces, no podemos hacer la ley en base a consideraciones. Tenemos que... No, claro que sí. ¿Cómo no se puede hacer la ley en base a consideraciones? Pero no porque aquí somos más borrachos. No, sí. A ver, sí, porque el gobierno es el culpable de que Quintana Roo sea un nicho de alcohólicos. Para que vean que esto no es nuevo, ni fue sorpresa. Pero yo sí he analizado de fondo. Creo que sí es un acto progresista. Además, creo que aquella vez te lo comenté también. Sí es algo bueno para los quintanarroenses. Pero a lo mejor estamos muy avanzados en ese tipo de iniciativas para la cultura y el tipo de gobierno que tenemos ahora. Sin menoscabar lo que dijiste de la 4T. Es que somos un nuevo gobierno y vamos a hacer las cosas bien. Estamos haciendo las cosas mejor. Entonces, pues, por algo hay que empezar. Hay que cambiar esa ideología de acostumbrarnos a hacer las cosas mal, como manejar borracho. No está bien. No va a estar bien jamás en la vida. Y te vas a proteger tú mismo. Mucha gente me dice, no, es que somos un polo turístico. Pues sí, pero los polos turísticos más importantes de donde tú me digas, el conducir bajo flujos del alcohol o sustancias, está penadito. También me dicen que los turistas, a ver, estadísticamente los turistas son los que menos caen por este tipo de delitos. Hicimos un trabajo a conciencia, de verdad. No tiene otro objetivo más que salvar vidas, evitar lesiones y concientizar a las nuevas generaciones de ir mejorando como seres humanos y pensar en que no podemos lastimarnos ni lastimar a nadie. Ahora esta iniciativa la firmaron Hugo Alday, el diputado Hugo Alday del Partido del Trabajo y la diputada María José Osorio, también del Partido Verde. ¿Por qué te echan toda la culpa a ti? ¿Por qué ellos no salen también a la defensa? Porque yo no los he visto a ellos salir a la defensa. Yo feliz de defenderlo y de abanderarlo, porque es algo que pienso y seguiré pensando y seguiré defendiendo. Son mis convicciones. Yo creo que soy un verdadero quintanarroense y cancunense. Nadie puede debatir eso. Entonces, pues no sé, yo creo que mis compañeros han hecho posicionamiento. A lo mejor me he vuelto más mediático, pero fue una... Y mira que no lo has divulgado mucho. O sea, sí ha salido de algunas entrevistas, pero ha sido muy mesurado también. Porque yo creo que de algo que ya existía, no hay que hacer tantos cambios, porque ya estaba establecido. Ahora, ¿qué les dirías, por ejemplo, a esos empresarios que de alguna manera no están de acuerdo contigo? Pues que se den cuenta que esto es un abanico de oportunidades para la falta de empleo, como se hace en otros estados y otros países, se abren nuevas formas de transportarse. Uber en nuestro Cancún ya está legislado, ya está aprobado. Como una opción, ¿no? Para que no tengan el taxi, el Uber, los choferes. Hay muchas cosas que hacer para salvaguardar la vida de las personas y sigan vendiendo mucho. Para que tengan una opción de un nuevo negocio y darle oportunidad de empleo a otras personas. No entiendo, de verdad no entiendo. Sí, no ha habido colaboración ni de los gobiernos municipales, ni del gobierno del Estado, ni del propio Congreso para que la comunicación social en este rubro permee con mayor fuerza. Es decir, para que la gente se informe mejor sobre este tipo de beneficios que le trae a la ciudadanía. A la gente de a pie. Y ahí ya no es mi rubro. El trabajo del diputado se hizo de manera correcta. Los debates se hicieron de manera correcta. Se debatió en comisiones. Se llegaron a puntos de acuerdo. Hablamos con la Fiscalía. Hablamos con el Poder Judicial en las reuniones de comisiones. Y al final llegamos a un tema de unanimidad. Los diputados miembros de la Comisión de Justicia, se hace el dictamen, se pasa al Pleno y todos votan por unanimidad, por algo que creo que es correcto. Ya la pelotita no está en nuestra cancha. No, claro. Ya está en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Sí, porque me imagino que algunos... Para la ejecución, claro. Pero hablo para la publicación, ya está... Ah, bueno, claro. Ya está. Yo creo que es más responsabilidad de los gobiernos, del Poder Ejecutivo, de los gobiernos municipales y estatal, porque son los que tienen que hacerle entender al ciudadano muchas de las cosas que ustedes precisamente hacen y que por supuesto tienen que ver con la gobernabilidad o la gobernanza. Sí, también ha habido confusión con el tema municipal. Nada tiene que ver con los operativos de alcoholímetro. Esas son sanciones administrativas que aplican los... ¿Qué por eso son ilegales los alcoholímetros? Pues imagínate, sales con un amparo, quiere decir que la detención no fue... No, es ilegal, es ilegal. Está totalmente comprobado. Un acto de molestia. Entonces aquí no, aquí tienes que impringir una norma de tránsito para que puedan parar. La no confundir el aliento con el sin sentir al manejar, ¿no? No tiene nada que ver tomarse una copa, que incluso es sana para el tema cardiovascular, que manejar bajo los ciclifos del alcohol perdido, ocasionarte daños y ocasionar daños a terceros. Por supuesto. Oye, Guillermo, muchas gracias. No, no, a ti, Jonathan. Y gracias por abrir el coro. Creo que es muy necesario. Me despido con un sintoma, algo lógico. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.